De nuevo con ustedes, queridos amigos, hermanos y hermanas en el Señor, en este su programa Pastores con Olor Oveja, estamos aquí Monseñor Francisco Osorio Acosta y un servidor el Padre Kennedy, estamos hablando de la solidaridad y ahora en este momento pues hablamos un poco en este mes de enero de esta gran fiesta litúrgica de nuestra protectora, nuestra señora de la Alta Gracia. Bien, estamos en el novenario preparando esta gran solemnidad de la Virgen de la Alta Gracia. Tenemos mucho de qué hablar para esta fiesta. Lo primero es el nombre de la Virgen de la Alta Gracia. El ángel Gabriel la saludó así, salve, llena de gracia. Ella es la llena de gracia, la que tiene la Alta Gracia y por eso fue favorecida por Dios de ser la Madre de Jesús. Es lo que el ángel le comunica, tú vas a ser la Madre del Mesías. Entonces, eso es una Alta Gracia. Claro que sí, Monseñor, y en esta imagen tan hermosa de la Alta Gracia, porque es una de las imágenes más hermosas de donde está la Sagrada Familia, pues mira, tanto el Rosario como la devoción Alta Graciana, pues son devociones bíblicas. Está mucha gente confundida. ¿Y de dónde es esto? De bíblico. Igual que me pregunta una persona, acá los reyes magos no son bíblicos, pero claro que sí, cuando los reyes van y llevan regalos a Jesús, el niño, y también se le hace regalo a los niños, pero ya eso pasó. Entonces, gracias a Dios nosotros como Iglesia Católica, pues mira, estamos fundamentadas. Nuestra fuente es la Biblia, la Sagrada Escritura, y de ahí ese manantial de amor, de ahí también que nos alimentamos. Y cuando hablamos de la Virgen María, sobre todo el capítulo 2 del Evangelio de San Lucas, ahí está toda la narración de la aparición del ángel Gabriel, la narración también de cuando la madre va a Egipto, igualmente también cuando da a luz el niño. Entonces, nuestra devoción está fundamentada en ese Evangelio de Lucas, capítulo 2, 2, vuelvo y reitero. Entonces, Monseñor, ¿verdad que es bíblico, Monseñor? Sí, claro. Y me gusta siempre, cuando hablamos de María, y cuando hablamos de la devoción a María de la alta gracia, me gusta subrayar no solamente la devoción. La devoción es una cosa, el uno expresarse con rezos, con sacrificios, con el rezo del rosario y alabanza a la Virgen y reconocimiento a la Virgen. Eso es la devoción. O llevar un signo, una medalla, un rosario, llevarlo, eso es devoción. O también ofrecer promesas a la Virgen, devoción. Pero a mí me gusta destacar, me gusta distinguir de esa devoción de lo que es la espiritualidad, la espiritualidad mariana. La devoción mariana es una cosa y la espiritualidad mariana es otra cosa. ¿Qué significa? La espiritualidad me lleva a una imitación de María, imitación. Me lleva a ser como ella, a ser como ella. Vamos a ver esa diferencia. La devoción me lleva a admirarla y a hacer cosas que agraden a la Virgen, muy bien. Pero la espiritualidad me lleva a ser como ella, a ser, es decir, a la imitación. María, por ejemplo, cuando el ángel le comunica que va a ser la madre, mira, y ella dice, ¿cómo va a ser eso? Pues yo no conozco ningún varón. El Espíritu Santo estará sobre ti, vendrá sobre ti. Cuando María se dio cuenta que eso venía de Dios, de una vez dijo, sí. Entonces, algo para imitar de María es ser positiva a lo que Dios le proponga, aceptar el plan de Dios, aceptar el plan de Dios y decir que sí a lo que es el plan de Dios. En eso tenemos que imitarla. no podemos quedarnos en una devoción, en llevar un signo, en tener un cuadro en mi casa, no podemos quedarnos en eso. Entonces, la espiritualidad tiene que ver con nuestra vida, con la imitación. Y como estábamos hablando de la solidaridad, entonces, María, la mujer solidaria, mujer solidaria, en Caná de Galilea, ella se dio cuenta que la familia aquella tenía problemas, que no tenían vino, se le había acabado el vino, y de una vez pensó y actuó, le dice a Jesús, y resolvió con Jesús, no tienen vino, ya tú sabes lo que hay que hacer, y resolvió, porque está atenta a la necesidad del otro. Y en eso, nosotros tenemos que imitar a María en esa solidaridad. Y si quieren otro ejemplo, en la Biblia aparece, en ese mismo momento, el ángel le comunica que su prima Isabel está en cinta y que está de seis meses. Y María sabía que era una anciana y que iba a tener problemas y que necesitaría de alguien que le ayudara. Y inmediatamente dice el Evangelio que con prontitud, con prontitud se puso en camino hacia Judea, hacia la montaña de Judá, mujer solidaria, se fue a practicar la solidaridad con su prima, que podían decir, ah, pero que era su familia, ella dijo, no, no, ella pudo, pudo quedarse en su casa trancada y quietecita, pero se sintió obligada a ir a socorrer a su prima. Eso es la solidaridad. María, mujer solidaria. Y la espiritualidad nos lleva a nosotros a imitar a María. María, fíjense que es un poquito más, es mucho más que la devoción, que la simple devoción a María. Claro que sí, monseñor, y a mí me encanta el billón de Montfort que dice que la verdadera devoción a la Virgen María está en imitar sus virtudes, como dice el monseñor Osorio. O sea, María fue atenta a la escucha de la palabra. También nosotros tenemos que ser atentos. María fue servicial porque se fue a cuidar a su prima Isabel durante tres meses. También nosotros estamos llamados a la servicialidad. María también fue humilde. Nosotros tenemos que ser humildes. María, entonces, todas esas virtudes de la Virgen María, nosotros también tenemos que ser imitadores como han dicho recientemente. Entonces, hay tanto que conocer de la devoción a la Virgen María y hay tanto también que celebrar ahora que viene el 21 de enero, saber que la Virgen María es una figura preponderante en la iglesia. Ha jugado un papel preponderante e incluso en la historia del pueblo dominicano. Tatica, ¿verdad, monseñor? Tatica. Tatica, Taca. Tatica, entonces, dice Nuestra Señora de la Virgen de la Altagracia como la conoce tantas personas y esa devoción a la Altagracia, ir de peregrinación, pasar por allá, subir donde está el Sagrado Cuadro, también a ser solidario, son tantos signos bonitos. La Madre de Dios, María, nos lleva al encuentro con Jesús. Vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes en este su programa Pastores con Olor Ovejas. Muchísimas gracias por su sintonía, por estar ahí frente a tu pantalla en este su programa Pastores con Olor Ovejas, un programa precisamente que surge para orientar, para estar cerca de ti, para que los pastores estén ahí en continua comunicación y en cercanía con su pueblo que somos nosotros. contentos, alegres por la vida de la Iglesia en la República Dominicana. San Juan de la Maguana con un nuevo obispo. Ayer la celebración en San Juan, la ordenación del nuevo obispo de San Juan de la Maguana, Monseñor Tomás Alejo, lo felicitamos, felicitamos a la diócesis de San Juan de la Maguana y le deseamos mucho éxito al obispo Tomás y a la diócesis a trabajar ahora con mucho brío, con mucho entusiasmo, con mucho ardor misionero a seguir trabajando, continuando los trabajos de Monseñor José Grullón, porque no se corta, no es cuestión de borrón y cuenta nueva, ahí no, es una continuidad, el trabajo de la Iglesia continúa, aunque sea con otro pastor. Felicitamos a San Juan de la Maguana y nos alegramos con la Iglesia en la República Dominicana que crece, porque un nuevo obispo en una diócesis y eso es crecimiento. Claro que sí Monseñor y hay que felicitarlo doblemente porque la Iglesia Dominicana le dio el apoyo ahí en esa hermosa celebración que se realizó en la ordenación episcopal de Monseñor Tomás Alejo y también la transmisión de todo el pueblo dominicano se ha conectado a ver esa solemne ordenación episcopal y cómo no felicitar también a los de San Juan y a todas esas provincias y a todo el país porque con ese nuevo pastor de la Diosa de San Juan ganamos todo y gracias a Dios la Iglesia no se detiene la Iglesia es dinámica y recibimos del Señor gracia tras gracia por esta este nuevo obispo esta nueva misión yo sé que el Monseñor Tomás Alejo va a hacer un trabajo bueno y grande ahí porque ya incluso las pautas están es darle continuidad como dice Monseñor Osoria y yo sé que se va a hacer un trabajo extraordinario hay un trabajo grande de base Monseñor José Grullón ha hecho un trabajo fuerte dinámico una evangelización integral y social integral entonces es continuar Monseñor yo diría que Monseñor Tomás baja sobre ruedas no me digas y que decirle a Monseñor Grullón desde aquí no agradecerle el trabajo el servicio y felicitarle también porque hizo el trabajo que debía hacer esos años de servicio pastorales fueron muy buenos de mucho crecimiento para esa iglesia de por sí cuando uno va a San Juan Monseñor se ve como ha crecido esa provincia de San Juan también los pueblos los campos que han hecho carreteras que han trabajado con los cultivos que han trabajado con la fe que han trabajado con el agua que han trabajado con la escuela con la educación entonces realmente la fe ha ayudado a avanzar a desarrollarse y a progresar en San Juan hay que felicitar también a todos los sanjuaneros y a todas esas provincias que conforman esas dioses de San Juan de manera que enhorabuena San Juaneros y de toda la provincia Monseñor también se acerca por ahí la fiesta del 21 de enero el 21 de enero estamos en el novenario y se está celebrando ya estamos celebrando ya la fiesta de la Alta Gracia que se recomienda que cada parroquia que cada iglesia haga la novena a la Alta Gracia como nuestra protectora pues seguimos con entusiasmo las celebraciones el novenario y el 21 pues en Higüey pues la celebración de la Alta Gracia aunque sea bajo pandemia pero algo se celebra aquí en nuestro santuario no podemos enfocarnos solamente en la basílica de Higüey tenemos que ver también lo nuestro nuestro santuario de la Virgen de la Alta Gracia que queda aquí en la zona colonial en la calle las Mercedes con hostos nuestro santuario arquidiocesano y hermoso Monseñor es un santuario muy hermoso muy bien cuidado verdad que sí si el santuario de Higüey es santuario nacional el de nosotros está declarado como santuario arquidiocesano y tenemos un programa durante la novena hay actividades hay un programa para la novena y hay un programa para el día de la Alta Gracia que va a haber actividades con la la misa que será a las cuatro de la tarde cuatro de la tarde la misa que voy a presidir y que es también el homenaje que hacemos rendir homenaje a nuestra Virgen de la Alta Gracia claro está que estas celebraciones las hacemos con medida guardando el protocolo no podremos hacer como se hacía antes a templo lleno será limitado pero también se hará por los medios de comunicación ustedes podrán participar por Televida de esa misa y por las redes también así que celebramos con alegría la fiesta de nuestra madre la Virgen de la Alta Gracia en nuestro santuario de la Alta Gracia de la zona colonial que bueno que tenemos nosotros como arquidiócesis de santuario y con una historia también hermosa de muchas procesiones que se han hecho de muchas celebraciones pero ahora no hay procesiones entonces ese mismo día el día 21 va a estar abierto de las 5 de la mañana hasta las 3 de la tarde va a estar abierto y también hay procesiones en carro en vehículo pueden ver la imagen que la van también a sacar durante un tiempo ahí en la puerta de manera y también desde su casa por los medios de comunicación como escuchamos anteriormente podemos celebrar que nadie se quede sin celebrar el día de la alta gracia por los medios de comunicación o presencial pues bien monseñor no tenemos que hablar de la visita que tenemos durante este tiempo más de un mes más de un mes tenemos una visita monseñor Raúl Berzosa que ha venido él es español y ha venido a nuestra arquidiócesis lo hemos recibido con gran alegría él viene en calidad de una experiencia pastoral y realmente yo creo que la está realizando muy bien esa experiencia pastoral lo primero que hizo que le encomendamos fue que le predicara el retiro anual a los sacerdotes y agotó cuatro tandas de retiro con sacerdotes de la arquidiócesis cuatro tandas cuatro grupos cuatro semanas también fue muy bueno muy aprovechado guardando el protocolo grupo de treinta y más hasta de cuarenta hubo grupo para el crecimiento espiritual de nuestro sacerdote así que a pesar de la pandemia nosotros tuvimos esta gracia de este retiro y participó más más gente más sacerdote participaron que en otros años porque otros años se daban dos tandas y ahora se dieron cuatro y fue muy importante después el monseñor Raúl le pedimos que visitara las vicarías episcopales territoriales entonces fueron cuatro semanas más de trabajo ahora mismo termina está terminando la visita en la vicaría de Santo Domingo Norte que hubo que retrasarla por una tanda de retiro extra que dimos entonces está en la vicaría Santo Domingo Norte ha terminado justamente esta semana conociendo la vida de la iglesia en la arquidiócesis y conociendo a los sacerdotes conociendo al pueblo de Dios reuniéndose con los consejos y visitando las zonas pastorales en cada vicaría y es una gracia porque es un obispo muy entregado muy dinámico y muy capaz exactamente hay que agradecerle porque está yendo a todas esas parroquias celebran sitios realmente en algunos barrios y que bueno que tiene la presencia del obispo en todos esos sitios ya pasó por la zona colonial y ha pasado por tantas zonas pastorales y que bueno que está animando celebrando compartiendo con la gente y que bueno también que lo tenemos aquí en esta experiencia yo tengo que agradecer porque justamente navidad año nuevo y todo eso él me sustituyó en las celebraciones de de en la catedral porque el COVID no me dejó celebrar a mí entonces pero bueno que está sano verdad que sí sí estamos sanos ya gracias a Dios muy bien me alegra y que bueno tenerle aquí monseñor que bueno que ya nos acompaña y gracias a Dios sano y fuerte muy bien la bendición monseñor bueno terminamos este programa impartiendo la bendición para todos ustedes para la familia que se congrega y que está en su casita que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre amén muchísimas gracias hasta una nueva entrega chau